Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Sarai Kawai El día de hoy nos encontramos grabando la tienda que tanto habían pedido, al fin se nos hizo Nos encontramos el día de hoy en Shalom, que son peluches de muy muy buena calidad Espero que les guste mucho, no sin antes, no olviden suscribirse, darle like al video Y vamos a empezar Y vamos a empezar Bueno, pues vamos a comenzar nuestro recorrido, nuestros amigos de Shalom nos van a estar explicando un poquito De la dinámica de los precios y de la calidad de los peluches, ¿verdad? Miren, de este lado tenemos los de Demon Slayer, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan estos, manita? Aproximadamente, cada uno sale en 200 pesos, dependiendo también todo el detalle que traigan Trabajamos puro clon de original y eso significa que metemos excelente material, relleno, bordado No metemos casi impresión Trabajamos mucho sublimado, plotter, vinil Por eso hacemos buenos clones Pero de verdad el detalle es muy muy bueno O sea, todo, hasta que traigan las espadas, las capas, los colores Pues sí, porque tú sabes que el experto en anime conoce cada detalle de cada muñeco Y no se nos debe de pasar Muy bien, entonces estos son de 200 y por ejemplo estos que tenemos acá que ya vienen con más detalles Por ejemplo, el Igoru 220, Usui 210 Muy bien Pero igual, excelente clon Sí, o sea, vean de verdad la serpiente cómo viene El detalle aquí, los ojitos bordados, está precioso La capita del pilar del amor Vean, también acá tenemos de Naruto También, casi todo el anime, todo, todo, todo es solo clon de original Muy bien, los de Naruto, qué precios sigan En 200, excepto Kyuubi 175 Y esperamos tener para fin de semana Kurama Igual, buen clon de original Y el Naruto de la mera esquina Ese es un excelente clon Trae muchísimo detalle Ese sí sale en 300 pesos Vean el detalle, la sandalia, cómo viene el material El cabello Está muy muy padre Muy bien La banda, vean también, viene bordadita y todo Está muy precioso La cara Perfecto Aquí abajita ya tenemos otros peluches de anime Estos que custan, no? De la serie de Evangelion, 200 Igual Clon de original Tenemos también aquí lo que es ya de ataque de titanes Que son estos tres personajes, verdad? Principales Exactamente Y esperemos para como aproximadamente un mes Tener las quintillizas Que es nuestro siguiente objetivo Claro Vean este por ejemplo Si trae también hasta la capita verde y todo Qué bonito está Tenemos de este lado Algunos de Death Note De Inuyasha De este lado Estos de este anime Son los de Tokyo Revengers Esos que cuestan, nena Igual 200 Clon de original Por ejemplo Link Y Luffy Esos están en 190 Pero también excelente Clon Miren qué bonito Es que de verdad Todo lo que es el peluche de anime Tiene que venir bien detallado Para que el cliente te lo pague Y que Y te diga Ah no, pues si está Si está muy bien el precio Y todo Es peluche que de verdad Vale mucho la pena También nuestro fuerte es Poro Ay, miren qué bonito Miren qué hermoso Este en cuánto lo tienes? En 170 Poro Es precioso Y también buscan mucho a Kirby Vean es Kirby de Zelda Que lo tenemos normal Y de Link Y esos que cuestan, nena 150 normal 175 de Link Y el chico 90 y 95 Miren qué precioso También tenemos a Mushu De este lado tenemos a los Totoros ¿Qué cambian los Totoros? Los tamaños Y por ejemplo El pequeño Trae El detalle en Ah, trae la hojita Y su bolsita Qué hermoso ¿Este en cuánto lo tienes? Este en 110 Muy bien Tenemos aquí al lado ya un poquito más grande Pero todos bordaditos Sí, también le metemos del mejor bordado Porque también hay bordados económicos Pero se separan mucho Pero se separan mucho y preferimos pagarlo un poco más caro Pero que vengan bien tupiditos del bordado Y bien gorditos, bien rellenitos Porque hay peluche que luego viene como muy flaco Es que también influye el relleno Si le meten relleno del más económico Se apelmaza Ah, ok Y si le metemos relleno del caro Al ser fibra de vidrio Pues tiende a expanderse Como a hincharse Mucha fe, muy bien Perfecto Tenemos de este lado el cerdito de los pecados También ese lo buscan mucho ¿Ese qué cuesta, Diana? 160 Tiene sonido Y también próximamente vamos a tener ameliodas Muy bien ¿De dónde es el sonido? De aquí Muy bien, también tenemos aquí abajito a pechán Igual también tiene sonido de cerdo No, 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 tampoco, sí El único que no tiene sonido es pato Está precioso Sí, este de aquí arriba Pero también está muy, muy bonito Perfecto También manejas a Jack A Jack también lo buscan mucho Tengo ese en clon de original Uy Ese está en 280 Pero Este costurero le cuida también todos los detalles Todos, todos y cada uno de ellos Muy bonito Vean de verdad el traje y todo Perfecto Acá tenemos arribita las gatitas de Sailor Moon Estas que costó tienen 130 las pequeñas Y 180 las grandes Ahora tenemos las pequeñas 180 Y vean la telita No sé si se alcanza a percibir Pero está bien suavecita ¿Qué es té? ¿Qué tela es, nena? Trabajamos materiales de importación No son mexicanos Trabajamos microbelboas Hamster Que son materiales caros Pero a la vez también son hipoalergénicos Trabajamos microbelboas Hamster Que son materiales caros Pero a la vez también son hipoalergénicos Porque no sueltan tanta pelusa Como el peluche Muy bien Acá tenemos a Sailor Moon Bien Estas en cuánto están? Sailor Moon y Chibi Moon En 170 cada una Vean el detalle Trae su piedrita Su moño También uno de nuestros mejores modelos Miku Miku Hatsune Pero vean todo el detalle que le meten Vean que trae sus audífonos No, está preciosa Todo el vestuario Muy bien Las mangas Esta sí es de 250 Pero por todo el detalle Porque primero hay que coser la muñeca Y luego se elabora la ropa Y luego ya se viste Es lo que tiene A lo mismo que las Coraline También las Coraline Son unas muñecas Que primero se cosen Y luego se visten Y vean también Cómo viene el interminable O sea, uno se puede ahorrar Muchos detalles En coser un muñeco Con toda y la ropa Uno se ahorra mucho Pero qué pasa Cuando el cliente es exigente Y conoce de De anime Y de todo esto No se la quieren llevar Claro que sí Y miren Este lo acaba Lo acaban también de traer Que es el Rengoku Que en ningún lado lo hay Y aquí miren Qué bonito llegó Bueno, sí Nos han dicho varios clientes Que es este Hasta ahorita Es el mejor Rengoku Que han encontrado Esta preciosa Pero sí Cuidamos todos los detalles Todos, todos Todos los detalles Sí, que sea lo más similar Al personaje Exactamente Vean también aquí La máscara Este cómo me decís Que se llamaba No me acuerdo Sabito Sabito Miren qué bonito está Acá tenemos también Los de Majivo Academy Vean Estos que cuestan En 200 Igual Clon de original Muy bien 200 Vean Este que nos acaba De sacar Qué bonito está Este también Tiene muchísimo detalle Ryuk De Death Knot Vean la cadena Ay no Igual también Es de 250 250 250 Pero en el bordado Cuidamos todos los detalles De la expresión Muy bien Por la parte de atrás Perfecto Está precioso Muy muy bonito Porque toda esta mercancía Ya lo que es en las plazas Aquí del centro Y todo Sí Sí se la dejan caer Entonces es un muy buen negocio Es un muy buen negocio Que le pueden sacar Mucho provecho Créanme Los fans Sí lo pagan Sí lo pagan Prefieren pagar Así un poquito más Pero que sí venga De calidad del peluche Vean Aquí traen su espadita De Demon Slayer Se va a seguir veniendo Bastante bien Aquí también está Zenitsu Acá arribita También tenemos Lo que es de Mario Bros ¿Verdad? Sí Que próximamente Se va a estrenar No recuerdo Si es un juego O una película No recuerdo Pero también viene muy fuerte Lo de Mario Bros Entonces también Nos estamos preparando Para que no nos haga falta Porque casi siempre Cuando llega una temporada Como de Diciembre Se escasean materiales Se escasea la mercancía Se suben los precios Pero no porque nosotros Querramos Sino porque los materiales Son de importación Claro que sí Y ahorita pues también Que se acerca el Día del Niño Y que no llegue otra pandemia Esperemos que no Que no Que no Que no Que haya muy buenas ventas Para todos Y créanme que esta es una Muy buena opción Y los precios De los Mario Bros Este más o menos Desde 120 pesos Hasta por ejemplo La Princesa Peach Y el Mario Odyssey Y el Yoshi En 170 cada uno Pero esos ya son Un poco más grandes También vienen más diferentes A los del lado izquierdo Perfecto Ahí está Vámonos de este lado Que tenemos por acá También nuestro fuerte Los superhéroes Claro Esos toda la temporada Se van a estar vendiendo ¿Verdad? Esos que precios tienen Están bastante grandes 180 Excepto La Sally 160 Muy bien Miren este ya también Está muy bonito Ah y que también Tenemos Curomi Pero la han estado Pidiendo mucho Y ahorita Hasta el viernes El viernes llega Ya les andaré Compartiendo la foto Ahí por mi 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 este Mi YouTube En comunidad Ahí subo fotos Cada que llega Modelito nuevo De Shalom Para que también Estén pendientes Pero miren Aquí están Los Jack ¿Los Jack que cuestan? Este 180 Jack Y 160 Sally Perfecto Los superhéroes Lo de Harry Potter Ah si Eso también es un Un boom Exactamente Tenemos a Harry A Ron A Hermione Esos que cuestan En 150 Los niños Y Hedwig Y 160 Adobe Y Voldemort Muy bien Ya el Hagrid Es de importación Sí Vean que bonito El Hagrid Ese no lo he visto En ningún lado Está precioso Muy bien Tenemos también A Crash Y de este lado Pues ya les mostramos Los Naruto Vamos a movernos Vamos a movernos Para acá Acá tenemos Unos Marios Más grandes ¿Verdad? Sí Vean que bonitos Están Estos que cuestan En 200 El Mario Tanuki Y 180 El Mario Y el Luigi Ahí está Tenemos también Lo que son Este Harry La Kuma Harry La Kuma Tan bonito Sí Mono Kuma Y se nos terminó Monomi Por eso está el espacio Esperemos que para el fin de semana También tengamos Monomi También llegan Estos que precio tienen Rilakuma 170 Y Mono Kuma Y Monomi En 180 Perfecto Tenemos también aquí Los de Five Nights I Freddy Mi inglés Perfecto No Es que cuesta trabajo Bueno Vamos a dejarlo A lo de Freddy Los Freddy Pero ahí está Miren Vean ¿Cuántos modelos Distintos manejas? Trabajo Como 8 Pero ahorita Solo tengo 6 Muy bien Miren Ahí los tienen ¿Y estos qué cuestan? 140 Pero vean Quiero que sigan El detalle De los ojos Borraditos La nariz No viene pegada Hay muchos peluches Que luego nada más Es como pegado Y no Miren Vean Ajá Que no sea como una estampa Esta sí es la nariz Tal cual El moño Vean Este con su rado Están preciosos Tenemos también Estos son de una caricatura ¿No? No Son de un videojuego Pero ahorita No recuerdo Pero hubo una actualización Y los están pidiendo muchísimo Los de Cuphead Y también Lo manejo En clon de original Están preciosos Están de muy buen tamaño ¿Estos qué costó? ¿Tienen? 180 cada uno Pero igual Cuidamos mucho El detalle de la cara Porque Hay otros que han sacado Cuphead Pero No vienen tan simétricos Y realmente Hay que cuidarle El detalle de la cabeza Y de los ojos Acá no Están muy muy bonitos Aquí abajito ¿Qué tenemos? Hay otro boom Esa sí Es una caricatura de niños Pero bueno Me lo piden Es este My crack Todos estos son de De la caricatura Sí El personaje más reciente Es Miquelino O sea Este es el El recién nacido ¿Y esos qué costo tienen? 160 Uy pero si son un buen Son como 8 diferentes Ah sí Me faltan otros Ahí están Vean Tenemos aquí abajito más Siren Head Cartoon Cat Los de Bendy Ese también es un videojuego 150 Bendy Bendy de Tinta y Boris Y 170 Alice Ahora sí que a todos los niños Los jugan Les gustan los juegos Este Sangrientos Estos son juegos sangrientos Y se ven bien kawaii Hasta lo de Freddy Normalmente Aunque uno venda cosas Este de anime Kawaii También los juegos Son gritos Sí Los videojuegos Les gustan Y los piden mucho Vean acá tenemos también Bueno y Ese clásico de Minecraft Sigue Sigue dándonos trabajo Vean Son como También como 8 modelos Sí Ahorita me faltan 2 El perro y el perico Muy bien Pero tengo zorro Tengo creeper Enderman Y estos que cuestan 150 150 El que les guste Ahí está También tenemos aquí Una silla Mita Ariel Qué bonita Esta qué precio tiene Esa sale en 130 Perfecto Vámonos acá arriba Tenemos una silla Muy más grande ¿Verdad? Sí Yo creo que la otra Será como de unos 20 centímetros No Es 30 centímetros Y esta más grande Es de 45 centímetros Esa está en 210 Oh Está preciosa Ahí tenemos también Algunos de Disney Sí Y algo más Este Tradicional Tradicional Pero también se venden Muy bien Cualquiera de estos Se venden muy muy bien Estos en cuánto Los tienes En 260 Son originales Están padrísimos Vean La mini Qué bonita Muy bien ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos Estos son de ¿Cómo se llaman? De De ¿Huggy Boogie? Sí ¿Y estos qué cuestan? Ahorita se me terminó El azul Hasta fin de semana Sí Es que se va a gustar Sí 160 El rosa Y el azul Y 120 El de colores Es que sí Normalmente Ya ves que te comentaba Que los materiales Son de importación Luego sí A veces se tardan En llegar Dependiendo La demanda Sí, claro Pero miren También estos Los venden muy bien Miren los ojitos El detalle Este es muy reciente ¿No? Sí El de colores La verdad No sé muy bien Que por qué salga De colores Pero Pero venden Pero me lo piden Y lo mandé a hacer Muy bien Tenemos Pinocho Tenemos también De Monster Inc Miren qué bonito Viene el Zuli Bien espogadito Estos ¿Qué costo tienen El par de...? Cada uno En 160 Muy bien Tenemos De la Pantera Rosa También tenemos Estos Que son los Looney Tunes Lola Tenemos de Bob Esponja También se sigue Vendiendo muy bien ¿En cuánto Tienes los Bob Esponja? En 140 El de hamburguesa Y 160 El de boca abierta Muy bien Bueno Vamos a hacer Un intermedio Para explicarles Cómo va a ser El modo de venta Si quieren envíos Todos los detalles Para sus pedidos En este caso Ahorita no contamos Con una ubicación fija Tienen una bodega Aquí en República de Bolivia Entonces Si ustedes gustan Hacer pedido El mínimo Es de 2 mil pesos 2 mil pesos De sus productos Ustedes hacen su pedido A este numerito Que les voy a compartir Aquí va a estar apareciendo 56 14 32 39 55 ¿Vale? Ustedes hacen su pedido A este número Envían los peluchitos Que ustedes quieren Recuerden Es mínimo 2 mil pesos Y pues ya Ustedes hacen su pedido Fijan el día En que van a venir Y pues ya Los veríamos aquí En lo que es República de Bolivia Número 75 Una vez que estén Aquí afuerita Pueden mandar mensaje Marcarle Y ya se los entregan Aquí en la parte de afuera ¿Vale? Entonces Es ahorita Así como se va a estar manejando Por si quieren hacer pedido Son mínimo 2 mil pesos ¿Va? Si ustedes son foráneos Y quieren envíos El mínimo de compra Es de 3 mil pesos Para que les hagan su envío ¿Vale? Ellos manejan Diferentes paqueterías Eso ya sería Que platicaran con ellos Para que les hagan Sus envíos A cualquier parte De la República Mexicana Compra Recuerden que nosotros Somos un servicio De comisión Si ustedes gustan Pedir peluchitos También nosotros Podemos comisionarles La comisión Es del 20% Sobre su total final Entonces Si también les interesa Mi servicio de comisión Que ustedes quieran Algunos peluches Pero también Quedan algunos otros productos Ya sea maquillaje Ya sea ropa Pues también Me pueden hacer Este pedido Ya ven que aquí Tengo mis videitos En YouTube Pueden ver Las compritas Que hacemos Hagan su pedido De comisión Aquí les va a estar Apareciendo mi número Por si quieren Algún servicio Entonces pues Vamos a seguir Ok También tienes Estos peluchitos Hermosos ¿Verdad? Cannabis kawaii El hit Lo que está de moda ¿Y son dos diferentes Colores O cuántos colores Manejas? Por lo regular Trabajamos Bueno La olivo Es del De la La oliva ¿Verdad? Y también Contamos con Bugambilia Morada Que esa Nos llega El fin de semana Ahorita tenemos Roja Amarilla Y naranja Y No sé si estaría bien Decir el churro Pero también es kawaii Está kawaii Está padrísimo ¿Y cuánto lo tienes? En 130 mayores Vean qué bonito Este El color de arriba Es verde Sí verde olivo Para que se vea Que es Perfecto Están muy Muy padres También aquí tenemos Algunos otros También aquí tenemos Algunos otros Buggy ¿Cómo se llaman? Buggy Estos ¿En cuántos los tienes? En 85 Los pequeños Vean qué bonitos Perfecto El par de viejitas Estos también se venden bien Sí Vean qué bonitos Estos en cuánto están? En 200 el par Del señor Y la señora Fredrickson Ay qué hermosos Ahora para Ay para la pareja Está bien bonita Ahora que se viene El día de la madre O el día del padre Están preciosos El día del abuelo También el día del abuelo Muy bien De este lado ¿Qué tenemos? Pues tenemos La miniatura De plantas contra zombies Eso también Se vende muchísimo Para los niños Bien Este 85 mayoreo Muy bien La calidad Está preciosa Igual A pesar de que son pequeños Le han metido Muchísima costura Y muy buen material Sí Normalmente Están en 85 Pero por la costura Normalmente Nos cobran La costura De un grande Por un chico Cuando está bien Cocido ¿No? Podemos encontrar Muñeco más económico Pero no es De la misma calidad Y igual Trabajamos materiales Microbelboa Para darles la textura Como muy suave Muy suavecito Vean También tenemos Aquí de Spiderman Estos en cuánto Los tienen En 170 El negro 180 El El más grande Ah Trae el detalle Atrás también ¿Verdad? Sí Ese 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 180 Está grandecito Yo creo que unos 45 centímetros ¿O cuánto será Maní? Sí 45 Están preciosos Muy bien Y Todo lo de Mario Pero ahora en miniatura Uy Qué bonito Están Tenemos a Mario La estrellita Bu No sé si tú sabes Los nombres Estrella Hay gomba Oh Yo le digo Longo La bala También También tenemos La bomba Déjame Te la busco Tenemos la bomba Yoshi También Tenemos los Toas Uy Están preciosos Mucha gente Esta navidad Decoró su árbol De Mario Bruce Todo el peluchito De Mario Ay Están preciosos ¿Y estos qué precio tienen? Igual El 85 Mayor Pero igual Cuidamos todos los detalles A pesar de que es pequeño Cuidamos todos los detalles Pudiéramos hacer Muñeco económico Uy Qué bonito Pudiéramos hacer Muñeco económico Pero Pues se le pierde todo Sí 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 Pero miren De verdad Vale muchísimo Muchísimo La pena Ok Acá también tenemos Los de plantas Contra zombies Pero ya grande Estos ¿Qué precio oscilan? En 160 Todos los grandes Excepto Los zombies El zombie Fortachón Está en 190 Pero trae su Su bebé Acá atrás Ay No Trae su bebé Es cierto El papá Buchón Y como este Grande 170 Muy bien Mira Y todas las plantas Medianas 130 Y también Tenemos zombies Solo el de americano 150 Tenemos el de pato También Trae su patito Muy bien Este de patito ¿En cuánto está? 130 Perfecto Perfecto Ahí está Tenemos zombies También acá tenemos Lo de sonic Sí Ahorita que se estrena La película Tenemos Knuckles Tales Sonic Muy bien Que otros personajes Que híjoles Sonic.exe Wow Tales.exe Tenemos Colors Tenemos los Metálicos Tenemos este Que se llama Scouch Que más bien Yo le veo Como ahí De rockero De rockero Motociclista Vea Y estos Van saliendo Muchos modelos Nuevos ¿Verdad? Sí Siempre También tengo Amy Rose También Ah Ya anda Ya anda Mira Qué bonita Perfecto ¿Y estas Qué precio Tienen? Pues Eso sí Varian También Según La costura Sí Porque Algunos Traen Detalles Otros No Traen Detalles Por ejemplo El Sonic Por ejemplo Sonic Tails Y Knuckles 160 Muy bien Entonces Amy Trae más Costura 170 Vale Y ya de ahí Va variando el precio Exacto Por ejemplo Mira nos faltaban Estos de este lado Que tenemos acá A nuestro señor presidente Está mintido Nuestro Pues es que uno a veces dice El cliente lo que pida ¿No? Y pues pide Al presidente Pues ahí está Y si se lo lleva Sí ¿Qué crees que se vende mucho? ¿En cuánto lo tiene? En 220 Y viene grande Sí Muy buen tamaño Estos padrísimos Su manita y todo También tenemos A Homero Al Comegalletas A Elmo Estos tantos están En 120 medianos Y 150 grandes Sí Están precios Es que a pesar de que manejo Pues mi fuerte es el anime Pues también me siguen pidiendo Algunos clásicos Claro No A mi papá le gusta mucho Por ejemplo Este gallo Claudio ¿No? Sí Entonces se va a seguir vendiendo Lo de Plin Plin También se vende mucho Para los niños ¿Es este verdad? Sí Tengo ese pequeño Del 95 Bueno ni tan pequeño Mide 28 Y el grande Si mide 38 120 Aquí tenemos también Snoopy Qué bonito De muchos sueños ¿Este cuánto lo tiene? En 160 Mira nos trae sus pantuflitas Y todo Ay tía ni me acuerdo Cómo se llama la película Es Ah loca Luca Miren qué bonito Viene el detalle aquí Ah sí Este lo vendí muchísimo En diciembre Mucha gente me venía Y me decía Que no encontraban Un Luca igual Porque normalmente Le hacían la carita Muy feita Pero tratamos de De buscarle una carita Más simpática Sí Y buscarlo más parecido A unas escamitas Vean que sí parezca a niño Porque yo no sé Sí Ay está preciosa ¿Este en cuánto lo tiene? En 130 Luca Vean qué bonito Vean que tiene más Así venita Y acá tenemos también A lo que son Ya los Pokémones ¿Verdad? Ay sí Se acaban de llevar Los últimos Pikachu Pero también trabajó Un Pikachu En muy buen clon Vean Aquí está ¿Estos en cuánto los tienes? Estos sí varían También según la costura Por ejemplo El más caro Son los Charizard Ajá Porque hay que rellenar Alas Sí A estos también Les cuidamos Todo 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 El detalle Ok Ya Es que las alas Traen alambrito Entonces Hay que cuidárselos Y casi todo A esto que le meten Como un alambre Pues sí Hay que Hacerlo con muchísimo cuidado Sí Y detalle Miren que Perfecto Ese que costo tiene El Charizard Doscientos cuarenta Muy bien Por ejemplo El Cubone Ciento ochenta Pero igual El costurero Lo que hace es Hacerle aparte La La cabeza Y esto Y esto sí dependen Por ejemplo Ciento cincuenta Charmander Volvasor Y Snorlax Pero no traen Tanta costura Como los otros Sí No variando Pero Estos de cuáles No Son una versión De los de Minecraft Pero este se llama Command U Y este se llama Bobby Craft Perfecto Esos que costo tiene Ciento setenta Y ciento setenta y cinco Muy bien Están de muy buen tamaño Están bastante grandecitos Perfecto El sin cara También está precioso Ah sí también Este en cuánto lo tiene Ciento sesenta Miren que bonito Sin cara Y bueno También aquí arribita Ya tenemos Lo que son Algunas series Esos que cuestan Ricky Morty Dos sesenta Al par También los vendemos Sueltos Pero casi siempre Se llevan el par Ahí está Sí sí el par Tenemos escandalosos Aquí nos hace falta El panda ¿verdad? Sí el panda Es el que no hay Ahí está Ya ves que Lo que te comentaba A veces es que Hacen los materiales O se agotan Pero créeme que también Estos dos se ven Bueno se venden muy bien Me encargan mucho A A polar A polar Esos que costo tiene En ciento cuarenta Ciento cuarenta Pero están grandes Sí están de muy buen tamaño Tenemos a A Peppa A Peppa Pija Y tenemos hasta Con su peluchito Y todo Estos en cuanto están En ciento diez La Peppa Estos son de Miraculous ¿Verdad? Bien ahí están Ciento diez Cat Noir Y Ladybug Estos son más pequeñitos Setenta y cinco Pero igual mayoreo Y ya las mascotas En cien Perfecto Los pushen Miren que bonito Ciento cincuenta Ahí está Traen su dulcecito Heladito Este trae su bigote Y este es escobita Como de bruja Como de bruja Vean Sí es que esta Esta la sacamos Para noviembre Pero igual la exhibo Porque no falta Que alguien La necesite Ahorita se nos terminó De cupcake Y de palomitas de maíz También trabajo De dona De galleta Están preciosos ¿Esos que costo tienen? Ciento cincuenta Ciento cincuenta Muy bien Y aquí arribita Tenemos los de ¿Cómo se llama? Se me olvidó Pocoyo Pocoyo Miren que bonito Estos en cuanto los tiene También varían Miren Qué hermosos La Esta elefante La Eli Ciento ochenta Ciento ochenta Muy bien Miren a Pocoyo Al patito A Masha No es que si tiene Mucha variedad De peluche No y los Bowser Esos son Unos clonazos Unos clonazos Bien Y de muy buen tamaño Sí A este Si quieres lo bajamos Hada Para que Se los mostremos Todo el detalle Que traen Bien amor El caparazón Todo 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 Están muy Muy bonitos Están bastante grandes Y bien rellenitos Estos dos Noventa Clon de original Pero Esto es Mucho trabajo En lo que No y coserlos También tengo La versión Furry Este también La verdad Yo creo que Supera Al original Está precioso Muy muy bonito Y también cuidamos Todos los detalles Ahí está Bowser Furry Perfecto Está muy muy bonito Tenemos de este lado También a los ajolotitos De minecraft ¿Verdad? Así es Eso también Ahorita es un hit Trabajamos Cinco colores Diferentes Tenemos azul Tenemos gris Tenemos negro Morado Y rosa Muy bien ¿Eso es que costo tiene? $170 cada uno Pero sí Resaltemos que Los ojitos Todo es bordadito Vean No es un estampado Ahí está Vean aquí atrás También Está muy muy padre ¿Cada cuándo te llegan Modelos nuevos? Pues para hacer un anime Sí nos tardamos Sí Porque los detalles Casi Quince días En diseñar uno Y a veces Pueden salir rápido A veces no Dependiendo Por ejemplo En diciembre Nos cuesta mucho trabajo Sacar nuevos modelos Entonces cuando la venta Está baja Es cuando nos dedicamos A sacar Todo lo que necesitamos Producir Para Pues para fin de año Sí Pero yo creo que ahorita Está súper bien surtido Tenemos de todo un poco Tanto desde Monslayer De De Titanes De Naruto Todo esto se está vendiendo Bastante bien Entonces créanme Que es un negocio Muy viable Es un negocio Muy muy bonito Y que de verdad Les va a estar dando Seguido El peluche se vende Todo el año Igual hay fechas En las que se vende Un poco más Pero todo el año Lo que es el anime Y también lo que son Los videojuegos Para niños Se está vendiendo Y recuerden Hacer sus compritos Con Sara Kawai Porque ella No nos cobra Ni un peso Por promocionarnos Entonces la única ganancia Que ella obtiene Es cuando La hace de comisión Dicta Sí Las comisiones Y que también Nos regalen Su like Su comentario Aquí abajito Que vean Los videos Todo eso Pues nos ayuda Y es una ayuda Mutua ¿Vale? Entonces me habían Estado pidiendo Mucho que grabara Shalom Al fin se nos hizo Entonces hagan sus pedidos De verdad es peluche Muy muy bonito Y este Y no olviden Por favor dejar su comentario Aquí abajo Cuál fue el peluche Que más les gustó Al fin se nos hizo Entonces hagan sus pedidos De verdad es peluche Muy muy bonito Y este Y no olviden Por favor dejar su comentario Aquí abajo Cuál fue el peluche Que más les gustó Entonces recuerden Hagan sus pedidos Si ustedes quieren pasar Aquí por sus compritas No hay ningún problema Es mínimo Dos mil pesos de compra Que yo creo que Está bastante bien Porque si ustedes se llevan Yo por ejemplo Los de Demon Slayer Que los metí en el negocio Pues se pueden llevar Uno de cada uno O juntarlos con Naruto O juntarlos con algún otro peluche Créanme que 10 Este Se les van a hacer poquitos A la hora de estarlos eligiendo Entonces Elijan sus 10 peluchitos mínimo Bueno Más o menos Son dos mil pesos de compra Y este Y les hacen su entrega Aquí en la parte de afuera Que es en República de Bolivia Número 75 Ya les compartí El número Pero se los vuelvo A mencionar Es el 5614-3239-55 ¿Vale? Comuníquense con ellos Y ya Este Hagan su pedido Pasan por él O si ustedes gustan La opción de envío Por año Pues también lo pueden hacer Con mínimo 3 mil pesos El costo del envío Corre por su cuenta ¿Vale? Pónganse en contacto Para más información Cualquier duda que tengan También pues ya les dejo Mi numerito Por si quieren Este Preguntarme algo Y pues aquí estamos Y no se olviden de Sara Que no nos cobra nada Y nos promociona Las vemos de todo corazón Y pues muchísimas gracias Nos andamos viendo Gracias Hasta luego Hasta luego